... ...alberto, qué ritmazo, entramos con... ...con el mazo de musicón. Qué bien traída esta bola aterraque aquí, ¿verdad? ¿Os gusta, eh? Me encanta, me encanta. Sí, claro, porque en esta sección sabéis que vamos a hablar de viajes... ...de viajes que huyen de lo convencional. Y Alberto Menéndez, él será nuestro guía en esta aventura... ...y uno de los responsables de la web Mochileros TV. Bienvenido, muchísimas gracias. Cuéntanos un poco en la primera sección, fuera de ruta. Muchas gracias, Ruth, Xavi. Bueno, pues esta sección va a estar también Yosu López conmigo. Hoy no puedo venir porque extrañamente está de viaje... ...pero estará aquí en los próximos... Ah, extrañamente. Extrañamente. ¿En qué punto del mundo? México, México. México, nada, aquí al lado, a ti del piedra. Pero, ¿hoy dónde vamos? Hoy vamos a ir a un sitio que está fuera de las coordenadas del turista... ...que se llama La Guajira y que promete, la verdad, chicos, promete. ¿Guajira Guantanamera? Casi. Oye, pero Guajira es un término musical campesino nacido en Cuba, también. Tiene que ver, pero bueno, la Guajira es algo diferente. En realidad, bueno, aparte de paisajísticamente ser brutal... ...tiene una cosa que la diferencia también, que es esa cultura... ...que colorea todo ese territorio, que son los Guayús. La tribu indígena que vive allí, que es súper, súper antigua. Bueno, pues vamos a verlo, si os parece. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es complicado, es un sitio remoto, en muchos momentos estábamos solos, no hay... ...nadie en kilómetros a la redonda, íbamos en 4x4. Bueno, hay Guayús, ¿no? Nos comentabas, ¿se prestan a hablar con el extranjero cuando visita esa zona? Es de verdad muy interesante, chicos, los Guayús son una cultura particular, matrilineal... ...que quiere decir que todo va asociado a la madre, el nombre de familia, las propiedades... ¿Los podemos ver, compañeros? A ver si nos hacemos una idea, ¿no?, de estos Guayús. Exactamente. Tenemos unas colas ahí que los estamos viendo. Nos llamó mucho, por ejemplo, bueno, ellos hablan castellano algunos, no todos, hablan el Guayunaiki. ¿Guayunaiki? No se entiende nada, o sea, muy difícil. ¡Qué deportivo! Mucho. Y después, bueno, una cosa que nos llamó mucha atención es que en la cultura Guayú todo se cobra, todo se cobra. Entonces, si hay un disputo, un agravio, la familia de la persona danificada, pues decide qué pena, o sea, para recuperar la armonía, pues decide qué tienes que hacer para ello. Te están pintando ahí, veíamos la cara. Visteis, es que están divididos en clanes y cada clan tiene un símbolo como estos que nos pintaban en la cara y también asociados a un animal. Muy... Qué curioso. ¿Algún anécdota en concreto de vuestra estancia? Sí, sí, fijaos, lo que decía ahora de la justicia, ellos tienen un personaje muy simpático que se llama el palabrero Guayú, ahora agárrate que vienen curvas, el Puchipú, que es la administración máxima de justicia que tienen ellos y esta persona se encarga de mediar, de negociar y de, bueno, cuando hay una ofensa, pues pagar en especies, pues hay que pagar con chivos, cabras, lo que sea, Xavi, ahí se... Oye, ¿cuáles son los principales atractivos a descubrir? Mira, la verdad es que el aguajira es enorme, pero sobre todo el cago de la vela, que se puede diferenciar en tres partes principales, el pilón de azúcar, que es la parte más alta, se puede ver toda la bahía y pues experimentar una sensación de libertad porque está alto, el ojo del agua y también, bueno, el faro. Porque no os quedasteis solos ahí, evidentemente, ¿no? No, no, también fuimos a Punta Gallinas, que es el punto más setentrional de América del Sur, el punto más al norte del sur y queríamos cumplir ese reto y fuimos. Complicado llegar porque si los transportes eran complicados para Cabo de la Vela, allí ya, pues no, vamos, tienes que esperar días igual para encontrar algo. Bueno, yo imagino esos atardeceres, esa colección de atardeceres que has tenido que hacer ahí en Punta Gallina. Muy bonito, no te los puedes perder, porque además el cielo te da siempre una alegría, ya sea en forma de amaneceres o de atardeceres y siempre puedes además ver muchas estrellas. Oye, ¿y conocisteis a alguien durante esta aventura, alguien, algún personaje que siempre se conoce durante un viaje, alguien que te marcara? En una de las principales ciudades, Río Hacha, se llama, a pocos kilómetros de allí fuimos a una ranchería, que es donde habitan los guayú, y conocimos a Vanessa, que es la hija de una líder guayú y también líder de la comunidad, y nos contó un poco la experiencia allí. Y tenemos, pensado, digo, igual tenemos imágenes ahí, efectivamente. Y tienen que venir acá con la mente abierta, querer aprender acerca de nuestras leyes, nuestras costumbres, cómo hemos hecho nosotros para mantenernos al sol de hoy, con todas nuestras costumbres. Bailar la yogna hace parte del paseo, pintarse la cara, degustar del chirrinchi, de nuestra gastronomía, comer el friche, que es el chivo, el plato típico de nosotros, ver las artesanías para que lleven mejor souvenir, con la ventaja de que saben de que esa mochila la tejió realmente una mujer guayú, y que se la compran a esa mujer guayú. Hija de doña Cecilia, ¿eh? Vanessa. Sí, Vanessa, muy curioso. Nos quedamos ahí en la ranchería y pudimos ver el día a día, experimentarlo de primera mano, y mientras que nos hablaba y nos contaba historias. Nosotros estábamos en los chinchorros, que son unas amecas que hacen ellos tejidas a mano, de los guayús, que ellos tienen ese modo de economía, de mochilas y de patrones únicos que hacen, con bolsos, no sé si habéis oído. Y bueno, también probamos... ¿Esa es su principal fuente de ingresos a través de los turistas? También el pastoreo con chivos y otras cosas, son comerciantes, eminentemente ellos, sí, sí. Oye, y comer, que ahí... ¿Cómo comisteis? Mira, chicos, de comer es muy curioso, se come friche, que me preguntaréis, ¿qué es eso el friche? Bueno, es... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Xavi, el friche es carne de chivo, vísceras y demás en su sangre. Vísceras, cuidado, una cosa carne de chivo y la otra vísceras y demás. ¿Se come la carne y las vísceras aparte o ya van directamente a las vísceras? Sí, una cosa complicada de explicar, de no sé muy bien. Madre mía. Pero os puedo decir que también vivimos chirrinchi, que es la bebida alcohólica que tienen ellos allí, los guayús, y que está hecha a base de agua y panela y que, bueno, se ponen... ¿Agua y panela? Sí, sí. El chirrinchi. El chirrinchi, no está mal, panela, es un jugo de caña de azúcar, la panela, es muy, muy dulce, ¿no? Eso es. Y creo que sorprendió también una historia con niños en esa zona. Si me permitís, voy a la zona ahora para... Hombre, por supuesto. Mirad. Así nos ubicamos un poquito también en el mapa, ¿verdad? Sí, aquí tenéis, por ejemplo, la zona de tips que nosotros en ese, digamos, terreno donde no había nadie a la redonda, de repente con el 4x4, apostados a un lado de la carretera, había niños. ¿Qué hacían estos niños? Fijaos, un peaje en medio del desierto, con cuerdas, con cintas de plástico, donde, bueno, ellos esperaban allí a ver si pasaba alguien y podían obtener un premio en forma de golosina. Y nos falta esto para tenerlo en Cataluña también, esto de los peajes de este sistema. A ver si lo cambian, a ver si lo cambian ya, porque fijaos. Pero bueno, también os quería hablar de los transportes, ¿no? 4x4. Allí dependes totalmente de los guías porque la carretera es un momento que se acaba y si no, pues oye, girar el cactus a la derecha a través de la montaña, no sabes, necesitas. Entonces, bueno, como podéis ver aquí, muy remoto. Fuimos también en lancha porque para llegar a Punta Ballín las necesitas, fijaos. Bueno, hay que destacar también las fotos que las hacéis vosotros, las tenéis colgadas en vuestras redes sociales, evidentemente, que son fantásticas. Exactamente, exactamente. Fijaos, esto era en la ranchería Luzmila, que era una especie de, bueno, era una familia guayú y nos quedamos también con ellos, muy remoto todo. Y como comentas, Xavi, nos gusta viajar siempre con redes sociales, porque como también sabemos que a la gente le gusta, pues bueno, hemos decidido poner Instagram y no solo colgar nuestras fotos y que mostrarnos desde nuestro visor, nuestra óptica, sino también otra gente anónima y desde sus ojos, pues descubrir esos destinos que os vamos presentando. Fantásticas, ¿eh? Y por último, si me permitís, esta es una frase que os vamos a recomendar de aquí ahora en adelante, que, bueno, para que os inspire a viajar y en esta que os ofrecemos hoy es la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla de García Márquez, que también es colombiano. Mira, me parece una frase, Alberto, ideal, sobre todo para el momento que estamos viviendo, porque somos unos obsesivos de coleccionar recuerdos a través de las fotos, a través de las cámaras, que está muy bien, ¿eh? Y por eso luego puedes venir aquí a contárnoslo, pero nos olvidamos de sentir ese momento, ¿no? Ese atardecer o, bueno, o simplemente estar sentado ahí en ese chinchorro que nos comentabas. Estamos un poco locos con todo el tema de recordar todo a través de una foto, o sea que esta frase de Gabo para hoy es ideal. Sí, y bueno, pues para comentar, si tenemos tiempo, pues intentaremos que la gente interactúe con nosotros, MochiladosTV, y también con las redes sociales de tips, que nos haga una pregunta y en los siguientes programas intentaremos darle la respuesta. Vamos a ir desarrollando en los siguientes programas. Oye, pues a mí tanto hablar de viajar, tanto hablar de viajar, extrañamente me ha entrado un hambre atroz, así que creo que tendré que dirigirme a algo. Pues venga, Xavi. Os dejo, si no te importa, voy a probar lo que nos trae Sergio, que nos lo trae de todas las partes del mundo. Que vaya bien.